¿Ya no te acuerdas de mí? ¿Verdad, Bruno? Jason, pero estabas muerto. No nos pongamos sentimentales. Tal vez te haya contado una mentirita. Pero mira, mira al muchacho. Hiciste bien, hicimos bien. ¡Enorgullécete! ¿Qué sucede? ¿Te quedaste mudo? Me decepcionas. Estoy dolido. El guasón me envió la cinta. Vi cómo te mató. ¡No se te ocurra mentirme! ¿Cuánto tardaste en encontrarme sustituto? ¿Un mes? ¿Una semana? ¡Confiaba en ti! ¡Y me dejaste a mi suerte! ¡Eso no fue lo que pasó! Siempre me decías, Bruno, que debía concentrarme en lo que quería para conseguirlo. Bueno, ¿quieres saber lo que quiero ahora? Quiero que mueras. ¡No podrás escapar de mí! ¡Te cazaré! ¡No!